Ya está. Graban. Entonces, ok. Como nos iba diciendo, el tanto por ciento se divide en tanto por cuánto y el tanto por ciento. ¿Qué quiere decir el tanto por cuánto? Acá tenemos un pequeño concepto que dice, es la comparación entre dos cantidades, entre una cantidad, entre cantidades iguales. Es lo que nos está diciendo, entre cantidades iguales. Y tenemos esta anotación, dice, el A por B, este símbolo de aquí nos está diciendo que son iguales, es igual a decir, dice, A entre B. Cuando yo vea esta palabra, el A por B, o el 4 por 5, sería 4 quintos. ¿Ya? Es lo que nos está diciendo. Acá tenemos un pequeño ejemplo, gráficamente, ¿no? Lo que tenemos aquí. ¿Qué nos dice? Todo esto para mí es M partes. ¿Pero M partes de qué? De nueve objetos, ¿no? Ya sean libros, cromones, crayones, lo que sea. Entonces, nosotros tenemos nueve objetos. ¿De qué? No lo sé. Digamos que son utensilios escolares, en este caso hemos puesto. Dice, yo pongo acá con letras, tres de cada nueve utensilios escolares son libros, dice. ¿Y cómo lo expreso esto? ¿Cómo lo estoy expresando? Aquí está bien. El tres por nueve, este símbolo que dice que son similares, es decir, tres entre nueve. ¿Qué pasaría si yo les digo que me lo hagan, que me hagan esta producción de aquí? A ver, veamos aquí. Yo les digo el seis por nueve. ¿Cuánto te estaría dando? A ver, alguien que me diga. ¿No se nota? Vamos a ponerlo acá. El seis por nueve. ¿Qué me estaría dando? Alguien que me diga, en fracciones, ¿qué daría? Seis entre nueve. Claro, seis entre nueve, perfecto. Seis entre nueve. Ahí está, seis entre nueve. ¿Qué quiere decir? Estos vamos a decir que son crayones. Que por cada seis crayones de estos nueve, o sea, de estos nueve objetos escolares, seis son crayones, lo que nos está diciendo. Siempre hemos dicho en fracciones, siempre se pone la parte total abajo y la parte de quien se habla, ¿no? De quien se habla. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, ya está. Estamos entendiendo esa parte. Borremos. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, ya mira, acá tenemos un ejemplo. El siete por nueve, de cuarenta y cinco. Ahora dice de cuarenta y cinco. Ya no nos dice solamente esto, como dice aquí, ¿no? El tres por nueve. Ya no nos dice. Ahora le hemos adicionado otra palabra, ¿no? De cuarenta y cinco. Ah, profesor, entonces, ¿cómo se hace esto? Claro. Este de, para mí, es multiplicación. Por eso he puesto aquí entre paréntesis. O también hubiera podido poner así. Cualquier manera. Por un paréntesis, para mí, indica multiplicación. ¿Ya? Listo. Entonces, el siete por nueve, de, de un total de cuarenta y cinco, dicen. O sea, que es más. Entonces, ¿qué quiere decir cuarenta y cinco? Yo tengo que sacar la fracción de siete novenas de este número entero, que es cuarenta y cinco. No sé cuánto será, no lo sabemos. Pero, ¿esto se puede resolver? Sí, profesor. Esto se puede resolver. Siete entre nueve de cuarenta y cinco. ¿Cuánto sería? Novena de nueve. Uno. Ya está. Novena de cuarenta y cinco. Cinco, ¿no? Nueve por cinco, cuarenta y cinco, ¿no? Siete por cinco es treinta y cinco. Ah, ya, profesor. Esto de aquí es treinta y cinco. Decir siete por nueve de cuarenta y cinco es lo mismo decir treinta y cinco. ¿Ya? Ahora, este de acá, uno punto cinco, uno punto cinco, o una coma cinco de, por veinte, de ochenta. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Uno, tomando uno coma cinco de veinte de ochenta. Ahí está. Entonces, nosotros diríamos, ¿cuánto será eso? ¿Cuánto será eso, profesor? No lo sé. Entonces, nosotros diríamos, ah, ya, esto es fácil, profesor. Uno punto cinco entre veinte por ochenta. Cero con cero se va. Mitad de dos, uno. Mitad de estas, cuatro. Cuatro por cinco, veinte. Llevo dos. Cuatro por uno, cuatro, más seis. Una coma, y esto es un total de seis. Ahí está, ya es seis. Listo. Ahora, ustedes díganme este. Dos por tres de quince. ¿Cuánto sale? A ver, alguien. Mientras vamos agregando los que faltan. Bueno, entonces, con los que acaban de empezar, estamos resolviendo este ejercicio. Entonces, ¿cómo creyó aquí? Aquí sería así, ¿no? Dos tercios de quince. Pero, profesor, estos no los no podemos. Ya. Dos por quince, ¿cuánto es? Treinta. Treinta. Entre tres. Diez. Ah, ya. Esto es diez, profesor. Ahí está. Ok. Entonces, ya sabemos cómo es el tanto por cuánto, ¿no? Ya estamos viendo paso a paso, para no olvidar. Listo. ¿Qué más? Ahora vamos a ver lo que es netamente nuestro tema en sí. Es el tanto por ciento. ¿Qué es el tanto por ciento? El tanto por ciento es dividir una cantidad en cien partes iguales. ¿Qué quiere decir esto, profesor? ¿Qué me están confundiendo? Digamos que yo tengo mi redondito acá. Es un disco. Una pizza vamos a poner. Una pizza. ¿Ya? Ustedes conocen la pizza. Les encanta comer con harto queso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Yo lo divido y aquí tengo dos partes iguales, ¿no? Y sigo dividiendo. ¿Puedo dividirlo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Sigo dividiendo, sigo dividiendo, sigo dividiendo. Y puedo dividirlo en uno sobre nueve o uno sobre n, m partes, ¿sí o no? ¿Sí? Pero si toco este de aquí, este sería uno sobre m partes, ¿sí o no? Y si sumo todo, esto me vuelve a sumar también uno sobre m partes. Y todos estos pequeños también son iguales. Si yo sumo todas las partes, ¿qué me va a dar? La unidad. Ah, ya, profesor. Entonces, cuanto más pueda yo sumar o dividir, ¿siempre va a ser uno? Sí, profesor. Sí, sí. Tienes razón, hijo. Lo vamos a hacer nuevamente. Mira, vamos a hacer paso por paso para que lo puedan ustedes entender. ¿Ya? Nuevamente. Tengo mi pisa. Lo parto en dos. Pero no puedo ver su cámara. Está todo negro. ¿No se nota? No, no, nada. No se nota nada. Todo negro, parece. Ya, ya. El negro no voy a utilizar. Voy a utilizar el rojo. Ya. Aquí tengo un medio y aquí tengo un medio. ¿Ya? Tenemos eso. Un medio, un medio. Profe, no. La pizarra normal está. Normal puedo ver. Solo que en algunas partes me aparece toda la pantalla de mi celular negro. Así. No puedo ver. No puedo ver bien. Ya, ya, ya. Ese es ya el problema de la cámara. Tienes que ver quién es el que está hablando, ¿ya? Los demás desactiven los ahogues, por favor. De repente, por eso está bien. No puedo ver. Ya. Entonces, tenemos este de aquí. Lo hemos partido en dos y hemos puesto la mitad. La mitad, ¿sí o no? Sabemos eso muy bien. Ahora, si nosotros, nosotros, sumamos un medio más un medio, me tiene que dar uno, ¿sí o no? Es lo que nos está diciendo la condición esta de tanto por ciento, ¿no? A ver, si esto es homogéneo, ¿qué quiere decir? Uno más uno. Dos. Esto me estaría dando dos medios. ¿Mitad, mitad? Ah, profesor, sí me está dando uno. Ah, ya. Esto sí está cumpliendo con... A ver, sigamos diciendo, sigamos. Ahora ya no va a ser un medio. Vamos a partirlo con mucho más. A ver, vamos a partirlo en tres. Ahí está. Este es un tercio. Este es un tercio. Y este es un tercio. ¿Ya? Entonces, esto dice que la suma de todo esto es uno. Siempre es uno. No puede ser dos, tres, nada. Es uno. Entonces, sigamos. Un tercio más. Un tercio más. Un tercio. ¿Cuánto es? Tres tercios. Tercia, tercia. Uno. Sigue siendo uno, profesor, lo que nos está diciendo. Claro. ¿Ves? Ahora, ya no lo voy a dividir en tres partes. Lo voy a dividir en cuántas. Digamos, en n partes, como hace rato hemos visto. Uy, profesor. Esto es uno sobre m. ¿Cuántas partes habrán? No lo sé, profesor. Deben ser hartas. Bastante. Entonces, si yo sumo uno, uno sobre m, más uno sobre m, más uno sobre m, más, 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 hasta m sobre m, ¿esto me va a dar cuánto? M sobre m, ¿ya? Entonces, m por n, m se va, uno. Ah, profesor, ahí está. ¿Ves? ¿Ya has dado cuenta? Siempre va a ser uno. Siempre va a ser uno. Siempre. Ah, entonces, lo que nos dice ahí es cierto. Claro, es cierto. Que nos dice ahí que es dividir una cantidad en cien partes iguales cuando hablan de porcentajes. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí tenemos una anotación interesante que nos dice A por ciento. Este A, ya sabemos que es un número, ¿no? Es un número. ¿Correcto? Pero este porcentaje, sí sabemos, tiene un significado. Este porcentaje, este número que dice ahí, así grande, que dice. ¿Qué es esto, profesor? He visto muchas veces eso cuando mi mamá o mi papá o mis hermanos me llevan a comprar ropa o voy al cine con un cincuenta por ciento de descuento. ¿Se acuerdan ustedes cuando les dicen eso? Ese juguete que quiero está, el Play 4 está con diez por ciento de descuento, dice. Oh, así, ¿no? Entonces, este porcentaje dice, ¿qué significa? Es uno sobre cien, ¿ya? Este porcentaje es uno sobre cien. Ahí está, uno sobre cien. Ahí está, perfecto. Ya, profesor, entonces ya sabemos cuánto vale ese uno por ciento. Entonces, aquí tenemos, mira, tres, dos ejemplos interesantes. Acá dice tres por ciento. ¿Cuánto vale? A ver, pongamos, sería tres por este por ciento. ¿Cuánto dijimos que vale? Alguien que me diga rápido. Cien. Uno sobre cien, perfecto. Bien, ya es. Uno sobre cien. Ahí está, uno sobre cien. Entonces, ¿cuánto vale esto? A ver, tres. Tres, esto sería tres sobre cien. Y tres sobre cien, ¿cuánto es? A ver, alguien que divida eso. Tres sobre cien. Entonces, ¿cuánto le sale? Esto me sale cero punto. Cero, tres. Ah, entonces se han dado cuenta que es poquito el descuento cuando les hacen el diez por ciento del Play cuatro, dicen. Entonces, esto es lo que le descuenta. Poquísimo. Cero punto cero tres. Entonces, digamos que cuesta su Play, el que quieren comprar, cuesta mil quinientos soles. Ahora ustedes multiplican este mil quinientos soles por esto. Para que vean realmente cuánto es lo que les cuesta su Play. Mira, el descuento, ¿sabes? Multiplicando esto es cuarenta y cinco soles. ¿Ves? Por eso no se fijen cuando les digan ahí el diez por ciento, el veinte por ciento. Cuando sea el cincuenta por ciento y sesenta por ciento, ahí sí, vale la pena. ¿Ya? Entonces, estamos entendiendo esto todo correcto. Entonces, a ver, ahora hagamos ustedes este que dice el cincuenta por ciento. ¿Cuánto vale? A ver. Muy bien. El cincuenta aquí está. Y acá el porcentaje vale uno sobre cincuenta. ¿Y esto cuánto es? Cero con cero se va. ¿Qué me quedaría? Cero punto cincuenta. ¿Sí o no? Bueno, ya está. Profesor, esto está muy fácil, muy fácil. Ahora vamos a ver con una cantidad. Mira, acá está. El setenta y cinco por ciento de once mil doscientos cincuenta. ¿Ya? Eso es lo que nos está pidiendo. Ahora, profesor, ¿cómo se hace esto? Fácil, fácil. ¿Ya? Entonces, sigamos. Aquí dice setenta y cinco. Pongamos setenta y cinco. Ahí está el setenta y cinco. Por ciento. ¿Cuánto vale el por ciento? Uno sobre cien. Ahí está. D. Cuando dice D, decimos que es multiplicación. Por once mil doscientos cincuenta. Esto es lo que, ¿cuánto me tiene que dar esto? Entonces, multiplicamos, ¿no? Cero de aquí, cero de aquí. Perfecto. Entonces, nos queda decir setenta y cinco. Setenta y cinco por mil ciento veinticinco. Todo eso entre diez, ¿no? Entonces, multiplicamos. Ustedes son hábiles. Vamos a multiplicar y dividimos. Setenta y cinco por mil ciento veinticinco. ¿Cuánto nos da? Ochenta y cuatro mil. Trescientos setenta y cinco. Entre diez. Entonces, esto lo vamos a dividir entre diez. Y nos sale esto. Ocho mil cuatrocientos treinta y siete punto cinco es lo que nos sale. Ya está. A ver, profesor. Mira, el setenta y cinco por ciento de once mil. De once mil doscientos cincuenta. ¿Cuánto es? Ocho mil cuatrocientos treinta y siete punto cinco. Ya está. Ahora, ustedes intenten hacer este el cuarenta y cinco por ciento de once mil trescientos sesenta. A ver, intenten. Tiene que salir más o menos la mitad de la cantidad. ¿Ya? A ver, intenten. ¿Ya? ¿Ya le salió? Tienen que estar en línea Juana. Yarel. ¿Ya? Antony. Yo. Dígame, profe. ¿Cuánto salió, Antony? ¿Ah? ¿Cuánto salió? Va a ver, va a ver. Voy a ver, voy a ver. Es que mi cámara sigue negra, profe. Quiero que se arregle, no se arregle. Sigue negra. Ya, 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 ya. A ver, Juana, ¿cómo vamos? Juana. Ya, hagamos entonces. ¿Qué pongo? El cuarenta y cinco. Aquí está el cuarenta y cinco. Pero después, ¿qué dice que debe de poner? ¿Cuánto salió? Cinco mil quinientos sesenta y dos. Muy bien, Juana, ya te anoté. Gracias. Perfecto. Vamos a ver lo que dice Juana. Ahí está cuarenta y cinco. Porcentaje es uno sobre cien. Perfecto. Por, dice. Por doce mil trescientos sesenta. Entonces, aquí cero con cero se van. Muy bien. Y tendría, me estaría quedando aquí cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco por mil doscientos treinta y seis entre diez. Entonces, multiplicamos eso. ¿Qué nos da? Cuarenta y cinco por mil doscientos treinta y seis. Es, ¿cuánto es esto? Cincuenta y cinco mil seiscientos veinte. ¿Sí? Ahí está. Entre diez. Entonces, ¿cuánto me estaría quedando? Cinco mil quinientos sesenta y dos. ¿No? Es lo que nos queda. Y es lo que nos dice su compañera. Perfecto. Ha dado muy bien, Juana. Aquí Juana. Vamos a poner Juana más un punto. Listo. Ahora, sigamos con el siguiente. Dice, el diez por ciento de siete mil seiscientos. Nuevamente, para los que no hayan entendido. Sería poner el diez. Este porcentaje, yo tengo que identificar. ¿Cuánto vale ese porcentaje? Uno sobre cien. Ahí está. Uno sobre cien. Listo. Uno sobre cien. Y este D me significa por. ¿Por quién? Siete mil seiscientos. Perfecto. Ahora, ahora, cero con cero se va. Cero con cero se va. ¿Qué me quedaría? ¿Cuánto me queda aquí? Uno por uno, uno. Setecientos seis. Entonces, el diez por ciento de siete mil sesenta es setecientos seis soles. ¿No? Si estamos hablando de soles o de dólares. Ah, ya, profesor. Entonces, esto es recontra sencillo, recontra fácil. Claro. Entonces, ahora vamos a ver lo que es nuestro, nuestros ejercicios que están en su práctica del Classroom. ¿Ya? Listo. Veamos. ¿Qué nos dice sus ejercicios? Veamos, veamos, veamos. ¿Ah? ¿Qué nos dice? Les dice, alguien, el tres, los tres quintos por ciento de dos mil quinientos. Es lo que le está diciendo. Dicen los tres quintos por ciento de dos mil, ¿cuánto? Dos mil quinientos. Ah, profesor, ya está muy parecido. Ya dice eso. Claro, está fácil. Entonces, ¿aquí qué sería? Tres mil tres quintos de uno por cien. Ahí está. Por dos mil quinientos. Ahí está. Ya está, profesor. Está fácil esto. Claro. Entonces, aquí se van ceros. Los dos ceros. Se van los dos ceros. Perfecto. Quinta de cinco, una. Quinta de veinticinco, cinco. ¿Qué me estaría quedando? Tres por uno por cinco, ¿no? Y tres por uno es tres. Tres por cinco, quince. Entonces, nuestra respuesta ahí es quince. Perfecto. Listo. Ya es quince. Vamos allá. Ahora, el problema dos. Se dice, calcular los treinta por ciento. Este es el problema uno. Ahora, el problema dos. ¿Qué nos dice el problema dos? El problema dos nos dice, calcula el treinta por ciento del cuarenta por ciento. Ah, dice el treinta por ciento del cuarenta por ciento. Eso les está pidiendo. De los, de los, dice, de los cinco tercios por ciento de ocho mil. ¿Sí, no? Sí. Ochocientos mil. Eso es lo que les está diciendo. Y hemos agregado los que faltan. Ese es el enunciado que nos dice el ejemplo. Entonces, ¿qué haces vos, profesor? Pácil. Hemos dicho que cuando dice la palabra de, acá hemos, mira, hemos puesto acá la palabra de, grande, grande, grande. ¿De qué significaba para mí que era? ¿Qué significaba? ¿Qué? Por multiplicación. Multiplicación, claro. Por, por. Muy bien, Michelle. Es multiplicación. Multiplicación. Ah, ya, profesor. Entonces, todos los derivados de, de, son multiplicación. Claro que por supuesto. Entonces, aquí sería treinta por ciento por el cuarenta por ciento. Y acá dice, de los, por, también sería, de los cinco tercios por ciento de, de que también dijimos que era, por, por, de ocho mil, de ochocientos mil. Ahí está. Profesor, eso es lo que nos vemos allá. Listo. Tenemos que multiplicar esto. Treinta por ciento por, el cuarenta por ciento por el cinco tercios por ciento por de ochocientos mil. Listo. Ya está. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Fácil, fácil, fácil. Vamos a transformarlo. Treinta por ciento. Pero, ¿cuánto vale nuestro treinta por ciento? Uno sobre cien. Ahí está. Uno sobre cien. Ya está. Por, dicen. El cuarenta. Este por ciento, ¿cuánto es? Uno sobre cien. Ahí está. Uno sobre cien. Uno sobre cien. Ahí está. Por los cinco tercios. ¿De quién? De este porcentaje. ¿Cuánto es? Uno sobre. Cien. Listo. Vamos a borrar un poquito aquí. Para que nos alcance. Ya está. Sigamos. Dice de por ochocientos mil. Ya está. De ochocientos mil. Ya está. Ahora, ¿qué hago? Claro, profesor. Pueden irse. Esto se cambia. Dos ceros. Dos ceros. Ya está. Ya se fueron dos ceros. Tenemos acá dos ceros. Claro. Dos ceros. Se van con dos ceros. Me queda un cerito. Un cerito con este cerito. Este cero se puede ir con este cero. Este tres se puede ir con este tres. Sí. ¿Qué me estaría quedando hasta ahora? Por lo menos, me estaría quedando esto, ¿no? Uno por cuarenta, por cinco, por ocho. Ocho. Miren, lo hemos resumido todo fácilmente. Uno por cuarenta sigue siendo cuarenta. Cuarenta por cinco, ¿cuánto es? Doscientos. Doscientos por ocho, ¿cuánto es? Cuarenta. Cuarenta y ciento. ¿Cuánto? Mil seiscientos. Muy bien. Mil seiscientos. Ah, ya. ¿Ves? Entonces, ¿se han dado cuenta? El treinta por ciento del cuarenta por ciento de los cinco tercios por ciento de ochocientos mil viene una cantidad exorbitante de ochocientos mil. Esto es decir mil seiscientos. ¿No? Fácil. Sigamos, sigamos con nuestros ejercicios. Sigamos. Sigamos. Quién está respirando en la nuca, por favor. Listo. ¿Qué nos dice? Ahora, dice el problema tres, dice, ¿qué porcentaje de tres a es a tres a tercios? Les está pidiendo esto. ¿Qué porcentaje, dice? Dice, ¿qué porcentaje de tres a, dice, de tres a es a tercios? Eso les está pidiendo. Ya. Profesor, esto no me parece nada, no dice nada de lo que nos ha dicho hasta ahorita. Ahora sí, tiene razón, no he dicho nada de lo que nos ha dicho hasta ahorita, pero lo vamos a resolver de la siguiente manera, poniendo esta condición, ¿ya? Porcentaje. El porcentaje va a poner lo que son las palabras es, ¿ya? Y abajo voy a poner las palabras es, es, ¿ya? Ahí está, profesor, esto es para hallar el porcentaje, esto es hallar cuánto equivalen estos porcentajes de una cantidad grande, ¿ya? Es muy distinto a decir cuánto vale en porcentajes esto. Aquí no me, si se han dado cuenta, aquí no sale por ciento, mira, mil seiscientos por ciento, dice, no, no dice. En cambio, aquí sí me va a salir, ¿qué cosa? El porcentaje, ¿ya? Listo. Entonces, esto es una fórmula nueva para ustedes, ahí está, deben anotarlo, para poder desarrollar los siguientes ejercicios, y podemos resolver más. A ver, sigamos. Pinta, no pinta. No pinta, no pinta. Ahí está, ya está. Perfecto. Ahora, dice, ¿qué porcentaje? Entonces, vamos a poner acá, porcentaje. Es igual a cuánto. Dice que debemos hacer, arriba son los que son es. Ah, mira, aquí he visto que dice es, mira. Es, es. ¿Qué le sigue a es? Dígame, rápido. A al cubo. A al cubo, muy bien. A al cubo. Ahí está. A al cubo. Ahora, me dice, abajo yo debo poner las palabras de. Ah, mira, aquí está la palabra de. ¿Quién le sigue a la palabra de? ¿Quién le sigue a la palabra de? Tres A. Claro, muy bien. Tres A. Ahí está. Tres A. ¿Y hemos llenado todo lo que nos ha dado? Sí, está aquí, profesor. ¿Qué nos falta ahora? Poner el 100% porque me está pidiendo el porcentaje. Claro, me está pidiendo el porcentaje. Entonces, sigamos acá. Por ciento. Por ciento. Borremos esto de aquí. Ya no se van a olvidar de esto, ¿no? Esa fórmula. Muy bien. Sigamos. Ya está. Sigamos. ¿Qué nos dice aquí? Ah, ya. ¿Este 100 puede multiplicar aquí? Claro, por lo que nosotros sabemos. A por B por C. Esto es una multiplicación. A por C entre B, ¿no? Es la fórmula de Algevra. Algevra por Algevra sabemos eso, ¿no? Muy bien. Sabemos eso, entonces podemos multiplicar. Entonces, multiplicamos. A al cubo de por 100 sería 100 A al cubo, ¿no? Entre 3A por 100. ¿Sí? Ya está, profesor. ¿Qué nos falta hacer aquí? Esta es la respuesta. Sí, es la respuesta. Pero de repente, en su examen, yo les digo, no ves. No es toda la respuesta. Entonces, tenemos que simplificar, ¿no? Simplicar. Tenemos que volverlo a una fracción más chiquitita. Estos términos es enorme. Va a ir con él más chiquitito. Porque esto no se puede entender, ¿no? Entonces, sigamos. Este 10, este 100 que diga, ¿cómo lo puedo expresar en potencia? Alguien que me diga, rápido. ¿1 sobre 100? ¿Cuánto? El 100. El 100. No te estoy diciendo el porcentaje. El porcentaje vale 1 sobre 100. El 100. En potencia. ¿Cómo lo expreso? Bueno, ¿no es decir 10 por 10 es 100? ¿Sí o no? Claro. 10 por 10 es 100. Ah, ya, profesor. Entonces, 10 al cuadrado vale 100. ¿Cierto o no es cierto? Habla. Sharmeli, Sharmeli. Rápido, dime. ¿Es cierto o no? ¿No? Sharmeli. No dice nada. No dice nada. ¿Qué están haciendo? Ya, sí es cierto. Claro que sí. El profesor lo dice debe ser cierto. Entonces, nosotros diremos porcentaje. Juan, atenta. Entonces, tengo acá 10 al cuadrado, A al cubo, entre 3A por 100. ¿Puedo simplificar? Juana. Juana. ¿Puedo simplificar, Juana? Sí, muy bien, Juana. Perfecto. Claro, porque hay un término en común aquí en el numerador y también hay un término común en el denominador. Por lo tanto, puedo simplificar un A. A aquí, con una A aquí, me quedaría, ¿qué cuánto? Aquí me quedaría porcentaje es igual a 10 al cuadrado. Este A, como se ha ido con este A, sería A al cuadrado, ¿no? Entre 3. Mira, lo estamos disminuyendo, ya. Lo hemos disminuido. Lo hemos disminuido. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Ah, ya, profesor, estamos disminuyéndolo. Excelente, excelente. Sigamos, sigamos. Juana está teniendo un punto todavía. Sigamos. ¿Qué más nos dice aquí? Entonces, 10 A lo puedo expresar de esta manera. ¿Sí o no? ¡Claro! Sí podemos expresar porque ustedes saben A a la N por B a la N. Esto también es lo mismo decir AB, todo eso dos, a la N. ¿Sí o no? Por propiedad de álgebra. No estoy inventándome nada. Todo esto es propiedades, propiedades. Hay que saber, ¿ya? Entonces, hay que estudiar. ¿Listo? Entonces, esto es lo mismo decir, esto, mira, acá está, mira, parecido, mira. 10 a la A, este, 10 al cuadrado, A al cuadrado, mira, A a la N, B a la N. Estos dos tienen la misma potencia, puedo sacarlo y ponernos en paréntesis. Sí, mira, lo hemos hecho. 10 por A al cuadrado entre 3 por 100. O sea, todo esto lo que hemos puesto equivale a decir 10 al cuadrado tercios por 100. ¿Ya? O sea, hasta aquí todo se está entendiendo. ¿Sí? Sí. Vamos a practicar un poquito más, creo. A ver, yo les diré, a ver, a ver, a ver, ¿qué porcentaje? Vamos a inventarnos un poquito, uno para ustedes rápido, ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? De 500 es 3 No, vamos a poner acá 5 al cuadrado. Esto es lo que les estoy tirando. ¿Qué porcentaje de 500 es de 5 al cuadrado? Entonces, ahora lo estamos haciendo con números para darnos cuenta. Mirad, esto es con letras. Entonces, miremos, allá profesor fácil, porcentaje es igual, dice, es, es, es arriba. Entonces, yo debo poner, ¿qué cosa arriba, hija? Michelle, Juana, ¿qué debo de poner arriba? El, es. Claro, el es, ¿quién es el es? El 5 al cuadrado, ahí está. D, el D debo de poner, ¿qué cosa? El 500, ¿no? El 500, ahí está. Pero me falta algo ahí poner, agregar, o ya está agregado todo, correcto. Ahí es que me diga, rápido. Sí. 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 Sí.